Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. La cuenta regresiva de fuegos nacionales, fuegos para nacionales. Tenemos al director, Baltazar Medina, mi querido director, para que abrimos un poco de la actualidad, precisamente, de estos fuegos que nos está esperando todo el país. Bueno, Carlos, muchas gracias. Avanzando de pronto aceleradamente, porque en este momento, desafortunadamente, el tiempo es nuestro peor enemigo por el estado en que se encuentran los procesos constructivos de algunas de las obras de fuegos nacionales, pero con mucho optimismo y con mucha confianza en el compromiso de los contratistas, en la generosidad que hemos tenido del tiempo, que ha sido un tiempo que nos ha favorecido en cuanto a que no ha habido un alto nivel de lluvias, y desde luego en la comprensión de los deportistas y de las delegaciones, porque, contrariamente a lo que debería ser, los seccionarios no van a estar 100% terminados. Nos hemos comprometido a entregarlos en condiciones técnicas, con todas las garantías de seguridad para los atletas y para el público, pero de una vez, hay que ser muy claros de que va a quedar faltando algo de paisajismo, de urbanismo y de embellecimiento externo de lo excedente. ¿Es importante también, doctor Baltazar, el legado ambiental que se va a dejar de estos fuegos? Históricamente el país ha cifrado su importancia o su interés en los fuegos nacionales a partir de un legado representado solamente en la infraestructura deportiva y en la implementación deportiva que se queda. En esta ocasión queremos llamar la atención de las ciudades, sedes y de los departamentos de que el legado va mucho más allá que eso. Y hemos identificado cuatro ejes para estructurar un proyecto de legado que garantice que el deporte sí puede ser un transformador social, un dinamizador de la economía y de muchos otros procesos del desarrollo local. Estamos hablando de un eje ambiental, un eje social, un eje económico y un eje deportivo. A partir de esto pensamos construir una serie de proyectos de desarrollo local, identificar a los responsables de mantenerlos en el tiempo y desde luego darles todo el apoyo y todos los recursos que se requieren para eso. ¿Es muy importante el compromiso y tirando para el mismo lado todos los componentes del equipo incluida la nueva milicia del deporte? Una de las virtudes o de las potencialidades del deporte es su capacidad de trabajar en equipo. Yo creo que ninguna otra actividad humana como el deporte tan propia para demostrar lo que se puede lograr cuando efectivamente existe la disciplina, el compromiso de trabajar en equipo. Y eso es lo que tenemos al frente de estos juegos. Un equipo que tiene claro hacia dónde va, con la ministra a la cabeza, con el apoyo de los gobernadores, de los alcaldes y desde luego de todos los estamentos del deporte a nivel local. Pues eso nos alegra, es un parte positivo. Muchísimas gracias, doctor Maltasar. A ustedes por estar aquí, por el apoyo, por la confianza y desde luego invitarlos a que vivamos e disfrutemos los juegos pues finalmente los juegos son para la comunidad. Las noticias positivas de Juegos Nacionales y Panas Nacionales ¡En Lokos para Coltán! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias por ver la invitación!